No, lo que disfrutaron mis jugadores es que sacaron avanti un partido complicado. Hicieron un buen esfuerzo, que están trabajando para salir de una situación compleja. No, en ninguna parte se festeja con una victoria. Incluso jugando mal, tuvimos circunstancias como para poder cambiar la historia del partido y no lo hicimos. Y eso lo saben, eso se comentó en el vestidor. ¿Tranquilos? ¿Contentos en relación al resultado? ¿Satisfechos? No. Perdón. Ok. Bueno, vamos a... Paso a la mesa conectada, por favor, Jacqueline Almodóvar. Buenas noches, Jacqueline Almodóvar para Fox Sports. Profe, ¿qué le deja este resultado? Y además vimos algunos errores. ¿Qué cosas van a tener que mejorar de cara al partido Anticros Azul? Gracias. ¿Qué tal, Jacqueline? Todo. Hay que mejorar absolutamente todo. Sí, cometimos varios errores, pero también el equipo tiene puntos altos. Entonces, es trabajar sobre la tensión, sobre lo que se habla, sobre lo que se dice. Normalmente, en estas circunstancias puedo decir que los tiempos no han ayudado mucho. El jugador tiene que trabajar más sobre la percepción o la parte cognitiva que en la parte expresada en cancha, en campo. Pero bien porque el equipo está sentado sobre una realidad. Entonces, te digo, es mejorar la tensión, mejorar las secuencias de ataque. Que normalmente uno puede decir que necesitamos atacar más, pero hoy el equipo atacó mejor. Las veces que pudo hacerlo, que tuvo esa facultad en el campo, trató de resolver mejor. Eso me dejó más tranquilo en relación a que podemos encontrar variables. Y después, sí, en muchos lapsos del partido fuimos superados por un rival que es muy físico. Es uno de los rivales o el más físico dentro del campo de juego. No solamente corren, cortan jugadas, empujan, lo hacen bien, lo hacen de buena manera. Muy lineal. Pero bueno, competimos contra un rival complejo, muy complejo. No es un rival fácil. Por favor, siguiente pregunta para Hernández Sáez. Hola Hernán, buenas noches. A pesar de esto, va aumentando la cuota de goles que consigue el equipo en estos partidos. Hoy ya es Caco, hoy es Carlos Fierro. Esto también le va generando confianza al equipo. Y lo siguiente, ya son varios jugadores con cuatro amarillas. ¿Cómo trabajar con esta situación? Como lo hemos hecho hasta ahora, hay que hablar menos con los árbitros. Tenemos que ser más delicados a la hora de entrar. Ya hemos visto la complejidad de los juegos, la complejidad que los partidos le plantean a los árbitros, al barrio. Entonces, tenemos que dedicarnos más a jugar, a hablar menos y a trabajar más en todas las circunstancias de juego. Lo que decís es acertado. No es solamente que aumentan la cuota de los que pueden terminar una jugada o definir, sino que se está terminando mejor. La opción se toma más clara, no nos apresuramos. En los partidos anteriores, mucha felicidad por querer terminar la jugada y eso te resta precisión. Así que yo digo que hay una buena mejora, pese a que no fue el mejor partido. Bueno, pero hay mejoras sustanciales en ciertas circunstancias del pueblo y eso me pone de cara al final del torneo con mucha mejor expectativa. Siguiente pregunta, por favor, para Karen Peña. Hola, muchísimas gracias, Elías. Hola, Hernán. Un gusto saludarte. Muy bien, ¿y tú? Un gusto saludarte. Hernán, en cierta forma te preocupa el tema de que pese a que el equipo se ve mejor tanto al frente como atrás en la ofensiva, todavía los resultados se estén dando con un punto, es decir, que hayas obtenido, que estés obteniendo los empates en duelos en los que a lo mejor tienes controlado el encuentro o partidos en los que a lo mejor te sacan el empate de último minuto. Es que es una de las circunstancias contra las que venimos peleando y cambiando esto, ¿no? Hemos tenido partidos de 26 llegadas al área y no terminábamos bien. Bueno, hoy te digo, esa sensación cambia, el equipo terminó mejor. Sabíamos cómo me podían ser los relojes y así nos los hizo. Pero bueno, son fortalezas que tienen los demás equipos, no siempre podés, aunque lo preveas, no siempre podés accionar de la misma manera o de la mejor manera. Entonces, sí seguimos cometiendo errores de atención, eso es lo que más debemos de trabajar, porque no solamente hay errores de ejecución, eso son más naturales, pero los errores de atención es trabajar mucho más sobre lo que se pide, lo que se hace en el día a día, sobre esos pequeños detalles que hacen una mejor valoración. Entonces, sí se han rescatado puntos, pero también se han perdido puntos. Hoy, por rendimiento, podría que este equipo tendría que tener cuatro puntos más, cinco puntos más. No me quedo corto, es una realidad, pero en el futbol no se merece, se trabaja, se hace o se pierde. Entonces, algo nos faltó, siempre algo nos faltó y en eso es en lo que tenemos que hacer hincapié, en seguir esta mejora paulatina constante y buscar lo más cercano a una perfección. No existe, pero buscarlo. Última pregunta, por favor, Hernando, gracias, te da. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, Hernán. ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo estás? Bien, Hernán, un abrazo a la distancia. Hernán, hoy por lo que se vio dentro del campo de juego, se vio un buen partido de fútbol. ¿Te vas satisfecho en esa parte con este empate, en esta cacha tan complicada del equipo poblano? Me voy tranquilo, contento por el esfuerzo que hizo el equipo. No, satisfecho no, porque también entiendo que podemos jugar mejor, que podemos hacer algo más. Es que el equipo tiene capacidad como para encontrar puntos más altos, mucho más competitivos de lo que estamos haciendo. Entonces, hay una realidad de eso, que uno la ve día a día y nosotros la entendemos un poquito mejor. Tal vez, tal vez, si uno lo plasma, se puedan tomar como excusas. Y nunca he tenido excusas, pero esta vez tampoco voy a dar detalles porque algunos se abusan de esa situación y no me interesa. El equipo está trabajando como para hacer algo más. El equipo está trabajando como para mejorar. Entonces, sé que estos chicos merecen más, pero lo que dije recién, no es de merecer, es de hacer. Y en la medida en que podamos hacer más, que atendamos mejor esos pequeños detalles, el equipo va a encontrar no solamente un mejor rendimiento, sino un mejor resultado. Me parece que esa es la característica que estamos buscando, que por muchos momentos encontramos, pero no finos en la terminación, tanto en defensa como en ataque. Y esos son los detalles que hacen que un equipo esté arriba o que un equipo esté abajo. Lamentablemente el fútbol es así, entonces puedo ponerte un montón de ejemplos, pero ahí me quedo. Estoy tranquilo, estoy contento, estoy orgulloso del esfuerzo que hacen estos chicos, pero no estoy satisfecho en absoluto. Gracias, Fernando. Gracias a todos, buenas noches.